diálogo directo Son las diecisiete horas con diecisiete minutos, empezamos este diálogo directo con la parlamentaria andina Pamela Aguirre, con quien ya nos estamos conectando eh vía Zoom. Ahorita estamos tenemos que innovar debido a la pandemia del covid diecinueve siempre tratar de llevar la información a todos nuestros oyentes. Bueno, empezamos con eh las denuncias que usted ha realizado a través de su cuenta de Twitter sobre amenazas. Saludamos a Pamela Aguirre, soy Patricio Peralta, bienvenida. Muchísimas gracias Patricio, eh gracias por la entrevista, gracias por su solidaridad, permitiéndome contarles a la ciudadanía, a la opinión pública, lo que está pasando en mi caso. Previamente me solidarizo profundamente con Pichincho Universal. También son perseguidos, también eh fueron atacados de diferentes maneras, trataron de callarles, pero ustedes sigan ahí firmes, Patricio, y eso significa que estamos en el camino correcto de la historia. No van a lograr amedrentarnos, sin miedo, seguiremos aquí, defendiendo los derechos más importantes. Le quería comentar que desde, bueno, no, no es de un día para otro el tema de los ataques, todos los militantes, las autoridades de la Revolución Ciudadana, asambleístas, todos hemos sido atacados de diferentes formas, hemos sido víctimas de persecución política. Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, los compañeros que se encuentran en México, Gabriela Rivera de Neira, Ricardo Patiño, el caso más emblemático, Jorge Glass, que se encuentra en prisión, todos hemos sido atacados de una u otra forma. En mi caso, los ataques, por ser correísta, ha sido a mi calidad de mujer, violando mis derechos más básicos como mujer. Desde el embarazo, se me trató de retirar mis funciones por el hecho de estar embarazada. En el parlamento andino. Por parte de un grupo de opositores que hicieron política de un tema tan importante como es la maternidad. Es así que cuando estaba embarazada, yo denuncié públicamente que en complicidad con mi alterno, en complicidad con una persona que trabajaba en mi despacho, trataron de retirarme de mis funciones. Luego de tener un embarazo muy complicado, pude dar a luz. Le cuento, entre toda esta ola de persecución, yo asistí a la fiscalía a rendir una versión por el caso Sobornos, en el cual mi nombre ni siquiera existe, no está ahí, pero dentro de todas las personas que nos llamaron, sí, la mayoría de correístas, mientras yo estaba con labor de parto. Fui a dar versión con inicio de labor de parto. Ese es el nivel de persecución, ese es el nivel de persecución que ha existido en este país. Cuando di a luz, empezó también la persecución institucional, lamentablemente no me permitieron gozar de mi derecho a la licencia por maternidad, que es un derecho reconocido por la Convención Internacional de los Trabajadores, o sea, la OIT reconoce el periodo de maternidad y de lactancia. He llevado un proceso ante el Parlamento Regional, donde finalmente, luego de nueve meses, se reconoce que yo tenía que acceder a ese derecho, pero que no se lo hizo en su determinado momento. ¿Y con qué argumentos no se le quiso otorgar, o quién fue quien no otorgó esta licencia por maternidad, que en todo lado es, se conoce que se tiene que entregar esto, no puede ser un impedimento? Lamentablemente, en el Parlamento Andino, se ha utilizado la figura administrativa para hacer persecución. En mi caso, el actual vicepresidente, quien es el responsable de la Oficina de la Representación Nacional, el parlamentario Fausto Cobo, es el vicepresidente de la Oficina, tiene que precautelar de que todos los parlamentarios gocemos de nuestros derechos, y no lo ha hecho. En mi caso particular, no lo ha hecho. Discriminación constante, vejámenes, palabra, de todo tipo, y también violación a mi derecho a la intimidad. Se ha utilizado mis declaraciones patrimoniales, juradas, no porque tenga yo algo que ocultar, al contrario, mi patrimonio es completamente público. Lo he presentado ante los parlamentarios, los informes que me ha hecho Contraloría General del Estado, donde estoy completamente limpia, pero sí la información que está dentro de las declaraciones patrimoniales juradas es información de riesgo. ¿A qué me refiero? Los números de cuenta, los números de tarjetas de crédito, los cupos de las tarjetas de crédito. No es que alguien quiera ocultar por corrupción, quiere ocultar por su seguridad, que eso se haga público, que eso se convierta en información pública, lo que hace es ponernos en peligro. Y finalmente, luego de las terribles declaraciones que da el vicepresidente Cobo, indicando que va a fusilar a los militares que se acerquen al correísmo, él pide que se fusilen a los militares que se acerquen al correísmo, dos parlamentarias andinas, Pamela Yer y Rosa Mireya Cárdenas, salimos en defensa de los principios democráticos de nuestra institución supranacional, pedir el fusilamiento de gente por una ideología política se llama fascismo, pedir el fusilamiento a ciudadanos que ni siquiera han tenido un debido proceso y que no existe pena de muerte en nuestro país, es un retroceso en derechos humanos. Al salir a condenar este tipo de declaraciones, surgió una ola, una ola de respuestas con todo tipo de insultos, con todo tipo de agravios y finalmente el día viernes, la amenaza terrible de muerte a mí y a mi hijo de apenas nueve meses, indicando la calle de un departamento donde actualmente ya no vivo, gracias a Dios, la calle del departamento, foto del departamento y una foto mía cargando a mi hijo. Eso significa claramente que existe seguimiento, que existe persecución, que existe filtración de la información, que se está fraguando un plan para amedrentarnos y en mi caso, como el de todos los correístas, porque si fuera una excepción, yo diría bueno, solo a mí, no, a todos, todos los asambleístas, autoridades de la línea de la bancada de la revolución ciudadana han sido atacadas. Lo repudiamos profundamente. Estas amenazas parten, bueno, con todo este proceso que nos comentas ya desde tu embarazo, todo este ataque, toda esta persecución a través de estos procesos administrativos, como cortinas para tal vez retirarte del cargo, estas amenazas surgen a partir de este rechazo a las declaraciones del parlamentario Pausto Cobos y se la hacen en redes sociales o llega ya a otros niveles dentro del parlamento, dentro de los compañeros, ¿cómo sucede? Bueno, luego de los temas administrativos, que existe un proceso administrativo que se está llevando a cabo en la plenaria regional, este tipo de amenazas ya por redes sociales donde asesores del parlamentario empiezan a insultar al correísmo con calificativos completamente repudiables para ser asesores de un organismo internacional, cuando esto llega a subir de tono, termina en el punto máximo de la curva que es amenazándome directamente a mí, a mi hijo, con, nos dicen claramente, espero que amanezca. Así que el viernes yo salí, presenté una denuncia ante la Fiscalía, ante la Fiscalía Provincial, se está haciendo un proceso, se están investigando todas las cuentas, se están investigando, han llegado mails a mi correo institucional del Parlamento Andino, he pedido que no sea manipulado hasta que lleguen las respectivas pericias, y hagan pericias a esos correos, porque son correos institucionales, y que se llegue hasta la última investigación, que lleguemos a conocer quiénes son las personas que cobardemente están atacando a una mujer que está haciendo política, y que sabemos lo duro que es para las mujeres hacer política, y a su bebé de nueve meses, no están dimensionando el nivel de riesgo al que nos pusieron, al filtrar información. Es terrible lo que se ha hecho desde el organismo, filtrar información me ha puesto en peligro. Se ha tratado ya este tema de las amenazas en el Parlamento Andino, ya con las autoridades presidentes, vicepresidentes, para ver qué se puede solucionar. Sí, el día de ayer yo envié, recordemos que el Parlamento Andino, al ser un organismo supranacional, su sede es en Colombia, envía al presidente del Parlamento Andino, que es el parlamentario Víctor Rolando de Sousa, un alcance a las denuncias que ya habíamos presentado. Nosotras, la parlamentaria Rosa Mireia Cárdenas y yo, ya habíamos presentado una denuncia dentro de la índole ética y política, insistiendo que pedir el fusilamiento de ciudadanos se convierte en un delito de odio. Ya habíamos presentado esta denuncia que se está dando trámite en el Parlamento y a esto yo he anexado este tipo de amenazas. Tiene que existir una sanción, recordemos que no es la primera vez que pasa en el mes de junio del dos mil diecinueve, el parlamentario Cobo atacó a la asambleísta Marcela Olguín, la insultó, existió un rechazo unánime por parte de la Asamblea Nacional, y aquí no estoy hablando de asambleístas ni correístas ni no correístas, estoy hablando de que se votó por unanimidad el rechazo a los insultos hacia la asambleísta Marcela Olguín, y bueno, y ahora yo yo he seguido por ese camino de insultos, de injurias, y de igual forma la parlamentaria Rosa Mireia Cárdenas también ha sido víctima de insultos, recordando su lucha histórica, ser una mujer de una lucha histórica por los derechos de los ciudadanos, bueno, terriblemente le inculpan de delitos, etcétera, o sea, es un clima de violencia que está muy alejado de lo que esperamos desde el parlamento antiguo. A pesar de ser un organismo de distintas corrientes políticas, durante esta pandemia hemos trabajado de forma armónica, los parlamentarios de Colombia, de Perú, de Chile, han puesto el hombre para tratar de sacar la mayor cantidad de resoluciones, la mayor cantidad de proyectos normativos y de propuestas para que en nuestros países se pueda combatir el COVID, se pueda combatir las crisis que hemos vivido por las muertes, etcétera. Entre ellas, desde la Comisión de Educación, hemos presentado temas muy importantes sobre la teleeducación, sobre la educación a través de la televisión, del internet, el año pasado aprobamos el internet como un derecho y ahora nos damos cuenta que es necesario que sea un servicio público garantizado para todos los ciudadanos, la Comisión de Productividad, medidas post-pandemia para reactivarnos productivamente. Llevamos en conjunto con los asambleístas de la Revolución Ciudadana este pedido de que los organismos internacionales que otorgan créditos a nuestro país, FMI, Banco Mundial y otros acreedores internacionales condonen las deudas, por lo menos condonen la deuda externa de nuestro país que no se nos obliga a pagar y a tener que escoger entre la deuda y la vida. Todo eso llevamos al Parlamento, lo propusimos, lo pudimos trabajar, porque se convirtió durante la pandemia en un organismo como lo ha sido, que a pesar de las diferencias políticas ha tratado de buscar soluciones para la vida de los pueblos y es completamente repudiable que ahora estemos en este tipo de discusiones, en este tipo de amenazas, de violación a derechos de la mujer, de violación de derechos de la intimidad, declaraciones que se convierten en delito de odio. Sí, justamente llama la atención todas estas amenazas que parten en rechazo de un discurso del parlamentario Cobo que habla de este fusilamiento a quienes tienen una ideología política que es el correísmo y que, claro, lo hacen un marco como muy libre, como que si fuera algo muy normal estos discursos y que lo vemos también en discursos de políticos a nivel internacional que han manejado este discurso de odio. ¿Cuál es la respuesta del Parlamento andino ante este tipo de discursos que son completamente inaceptables en este momento en el que es la unión que se está buscando que con todo lo que está pasando con la pandemia, las crisis, etcétera, se busca pues un ambiente armónico para poder salir adelante en medio de toda esta triple crisis que tiene el Ecuador? ¿Cuál ha sido la posición del Parlamento andino desde su presidente? ¿Se va a tomar acciones? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Y aparte con todo esto lo que conlleva que termina ya en amenazas de muerte en su contra y en contra de su hijo. Sí, lamentablemente nosotros hemos visto el discurso de odio a nivel internacional, las declaraciones de Trump como Parlamento rechazamos en su momento las declaraciones de Trump contra los latinoamericanos, especialmente contra los mexicanos, también rechazamos la forma en la que tratan a los niños, niñas y adolescentes que les tienen en jaula separados de su madre, lo rechazamos como Parlamento por unanimidad. Acto seguido también hemos rechazado las declaraciones de Jair Bolsonaro desde un punto de vista completamente fascista, discriminador de las minorías, todo lo que él ha representado para un Brasil que ahora está completamente golpeado por la pandemia. Y como Parlamento también hemos aprobado varios proyectos y exhortos a los gobiernos para que se respete el principio de la división de poderes, para que exista una justicia real, que no se politice la justicia, tomando en cuenta que existieron muchísimos casos de politización de justicia durante los últimos años, especialmente en Ecuador, es evidente que se judicializó la política y se politizó la justicia, las dos cosas sucedieron y eso ha sido rechazado por el Parlamento Andino. Pero ahora, ante las denuncias de índole administrativa, sí, la mesa directiva las trató, en mi caso, reconocieron que yo tenía el derecho a la maternidad y la lactancia y que lamentablemente no lo pude gozar. También han reconocido una serie de temas que tienen que ver con la discriminación y se ha pedido una investigación al interior de la Oficina Nacional del Ecuador. Esta investigación hasta el momento no se ha dado y la investigación que yo solicitaba era para saber quién filtró la información personal, privada, donde estaba mi dirección, mi ex dirección, mi ex dirección, pues corría el riesgo que llegue a manos equivocadas y que suceda lo que está sucediendo. Al filtrar esta información llegó a manos equivocadas y enseguida empezaron este tipo de amenazas. Miren que con nombre y apellido me ponen en la calle, las personas que viven ahí actualmente, el número del edificio, el nombre de mi hijo, o sea, información muy particular que está siendo utilizada para amenazar. El presidente Víctor Rolando Sousa de Perú se ha solidarizado y ha dicho que va a hacer todas las investigaciones respecto a eso y que, bueno, que esperemos para que se den las investigaciones hasta que se reúna el organismo competente. Pero también ante la Fiscalía General del Estado, y eso que quede muy claro, Patricia, he puesto la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, se ha podido encontrar algunos indicios de unas cuentas, se han identificado cuentas, que han sacado información personal, información que yo tenía en mi teléfono celular, y todo esto ya está ante la justicia. No vamos a descansar hasta que los culpables queden presos. Puede ser que ahorita crean que no les va a pasar nada, pero no es así. Tenemos todos, todos los elementos para seguir buscando justicia y para que se conozca quiénes son estas personas y paguen por lo que han hecho. Sí, es decir, ¿habría también que habrían intervenido su teléfono celular? No, en mi caso yo tenía un teléfono celular que lo manejaba mi asesora, una asesora de mi despacho. Esta persona utilizando la información de mi teléfono celular, utilizando la información de mi computador, la ha estado también filtrando a través de los dodeadores, de ciertas personas que en las redes sociales a través de trolls atacan, y eso ya está judicializado ante la Fiscalía. Ya existe un proceso, una investigación, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que así, que con la celeridad que han actuado en otros casos, donde un tuidad ha sido razón suficiente para encarcelar a políticos de la Revolución Ciudadana, pedimos que con esa celeridad también actúen en nuestros casos. Porque ya no es la primera vez que se ha hecho denuncias de violencia contra la mujer, de violencia política. El asambleísta Soledad Buendía lo hizo en su respectivo momento, el asambleísta Gabriela Rivadeneira también. El clima de odio que lo han generado muchos medios de comunicación ha permitido que tengamos que tengamos tantos ataques completamente fuera de lo que significa una política digna. Estar en veredas distintas, tener ideologías distintas, no se convierte en que la política sea un ring, un ring donde nos destrocemos, donde nos anulemos, donde nos llenemos de fango, etcétera. Eso no puede pasar, la política tiene que hacerse con altura y como lo decía algún momento Virgilio Hernández, lo único que pedimos es lo mismo que a los otros casos, que se nos dé el mismo trato, que se respete el debido proceso, que se respeten nuestros derechos, que nuestros derechos se han venido tanto a menos en este gobierno. Eso es algo innegable, Patricio. Y bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo siempre digo, no es tan fácil como, bueno, yo le ataco a esta persona y no pasa nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Con estos ataques, ¿qué se quiere ocultar? Primero quieren callarnos. Nosotros hemos sido firmes opositores de este gobierno y a sus políticas neoliberales. Sabemos que han pagado en estos dos meses más de dos mil millones. Ese dinero ha salido del país a paraísos fiscales. Ha sido terrible lo que le han hecho al pueblo ecuatoriano. Lo hemos dicho y por eso nos atacan. Por eso somos perseguidos políticos, porque hemos sido la única oposición de frente a este gobierno, Patricio. Pero finalmente nosotros no somos el blanco, el blanco final. Nosotros somos lo que les impide llegar al pueblo, porque el blanco final siempre va a ser el bolsillo del pueblo. Quitarles a los trabajadores derechos, no permitir el desarrollo de la microempresa, no permitir la economía popular y solidaria, y llevarnos a vivir en un estado de pobreza y de miseria. Eso es lo que quieren, eso es lo que están logrando con las políticas que han realizado, y nosotros los correístas, les somos opositores y estamos de alguna forma impidiendo que sigan con esa línea cuando salimos a la opinión pública a denunciar estos casos. Listo. Muchas gracias, Pamela Aguirre, por esta denuncia. Vamos a darle seguimiento igual, a ver qué sucede con este tema, que son ya temas delicados, no no son sólo tweets o mensajes que se envían, sino ya conllevan amenazas en contra de la vida de la, de usted y también de su hijo de apenas nueve meses. Entonces, estaremos pendientes de cómo evolucionan estas investigaciones que, claro, como han han denunciado, han criticado a algunos asambleístas igual de la Revolución Ciudadana, es selectiva. Ciertas investigaciones se dan mucho más diligentes, otro tipo de investigaciones. Estaremos atentos de lo que sucede con este tema. Muchísimas gracias, Pamela Aguirre, por su tiempo. Nosotros seguimos con más noticias. Muchísimas gracias, Patricio. Noticias para mentes críticas y libres.